3, 2, 1 un canguro un canguro sabía que iba a tirar pero sabes que te gano el potente es improvisar tu eres auxiliaria en el mundial y yo Perú porque te he venido 3 a clavar me ha ganado por tu margancha yo soy de Australia porque yo he venido por revancha mano esto es rosquete yo soy como un canguro porque juego a gente que no, no, no has venido por revancha te lesionas y sales de la cancha así decimos hermano veo una película sin cancha en Australia y con tu placa tu conoces obviamente es un tarado habla de mi placa pero esta de costado obviamente que te escupo lo improvisado este es Australia porque termina cremado no estoy a un costado tu en la casa de tu placa estas como un acomodado así decimos hermano y yo no me callo si quieres en Australia tengo aquí un callo tiempo 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 tiempo